Miembros de la Cámara de Anunciantes del Paraguay recibieron al director de Merco Argentina, Jorge Pérez Esquivel, quien disertó sobre la llegada de Merco a Paraguay. Merco es un monitor empresarial de reputación corporativa que busca establecer un ranking de empresas con mejor reputación a través de encuestas y estudios realizados. El objetivo es poder tener para fines del 2019 un ranking de mejor reputación de empresas paraguayas. Un monitor, dicho en español, es lo mismo que un ranking, o sea, lo que finaliza el proceso cuando hicimos todas las encuestas que tenemos que hacer, lo que tenemos es un ranking de empresas de mejor reputación y los líderes de mejor reputación. En general los líderes son las autoridades de las mismas compañías u otras que también se genera por votación un ranking de cuáles son los líderes de mejor reputación en el país. Y este año faltaba integrar Uruguay y Paraguay, Uruguay ya empezó y, bueno, esta visita tenía que ver con la presentación aquí en Paraguay para que el empresariado de aquí del país pueda empezar a participar del proceso y tengamos, si Dios quiere, a fin de año un ranking de empresas paraguayas de mejor reputación. Sobre el punto, calificó a las empresas paraguayas, las cuales, según él mismo, atraviesan por un momento muy bueno en comparación a los países de la región. Las veo muy bien, o sea, Paraguay está en un momento excelente comparado con la región, yo no digo que sea superlativo intrínsecamente, pero sí cuando lo ponemos a Paraguay conviviendo en un mundo como Brasil, Argentina, con los problemas que hay en los dos países, Paraguay sobresale muy bien en ese sentido, con lo cual me parece que para el país tener un ranking de reputación empresaria es un momento muy adecuado para tenerlo. Lo tienen países como Argentina y Brasil que están pasando momentos bastante opuestos al de Paraguay, más difíciles, y así todo, digamos, allí se hace y las compañías se desvelan para que sea la imagen de las compañías la que trate de ayudar un poco al país en los problemas económicos que se pasan. El ranking estaría listo en aproximadamente seis meses, ya que para llevar a cabo la elaboración del estudio, se incluye la opinión de la gente a través de encuestas, la participación de distintas instituciones y profesionales, así como de la participación de los ejecutivos de cada empresa.